Bueno, ahí lo estamos viendo, hace 15 minutos ya se había empezado a acomodar todo, viene el presidente Mauricio Macri con una bolsa, las clásicas medias lunas en la mano, viene con Juliana Aguada, atrás el jefe de medios, el vocero, Iván Pavlovsky, y ahí está, en realidad hace un ratito habíamos visto, mientras se acerca, igual este aplauso a la mesa 6608, Escuela Wenceslao, Pozzi, Funcal, 3131 Palermo, a ver, un ritual muy parecido al de la vez pasada, que se le suma esto que estamos escuchando, presten atención, el sí se puede acá dentro de esta escuela, yo les decía hace un rato en la salida anterior, que era bastante distinto el entorno al de las PASO, el entorno que había estado en aquel momento muy tranquilo, apagado por momentos, hoy no tiene nada que ver con aquello, no solamente acá adentro, que estamos escuchando el sí se puede, un estallido apenas el presidente Macri se acercó a la mesa, y van a volver a escucharlo ahora, seguramente en un ratito, sino también afuera, mucha gente desde temprano, mucha gente atrás de un vallado que dispuso la custodia, y la casa militar en las afueras, y sobre la calle Juncal, y por supuesto acá adentro que se replica, y qué decirles de la cantidad de medios, la diferencia, otra diferencia para marcar respecto a aquella oportunidad, es el horario, es una hora más tarde que en aquella ocasión, y sí vimos, a ver, algo de cola está haciendo el presidente, algo, segundos, tampoco es tanto, pero por lo menos la vez pasada parecía que se le habían abierto las puertas inmediatamente, parecía todo armado efectivamente para la presencia de él o para la llegada de él, ahora hay una persona adelante, hay una mujer con un bebé, pobrecito que está llorando, ahí adelante escucha los gritos, sale un muchacho con el sobre, camino a la urna, ya hay dos personas atrás del presidente Macri también esperando, esto es raro, es llamativo respecto a la vez pasada, es la quinta vez que en la categoría presidente Macri se pone a consideración del electorado en los últimos cuatro años, o sea, 2015 hizo las PASO, la general Balotage, este año hizo las PASO y ahora en la general, quinta vez decimos en los últimos cuatro años, ahí está, Juliana Huerta votaba por acá muy cerca, por eso en realidad lo que hicieron fue organizarse para estar juntos, para estar cerca, votar casi en coincidencia, hace un ratito las primeras señales, las que tenemos siempre, estaba Víctor Buge, que es el fotógrafo de presidencia, cuando llega él es que Macri está llegando, cuando llega el secretario general de presidencia, Fernando Andrés es que está llegando y si a todo esto le sumamos el vocero que está pegado a Macri todo el tiempo, es que efectivamente ya estaba cerca, esas eran las señales, hace 15 minutos le decíamos a nosotros, nos pusieron un corralito, y ahora se escucha de nuevo, él sí se puede, acá dentro. ¿Cuánto tiempo se quiere tomar con ustedes? José Ivánców, no se iba a temperatures o no, no, tiene otro lado el gobierno como el fútbol, stock chico estoy ocupado, y es que es el estilo que Gracias. 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 Hemos tenido récords en la historia de votantes en el exterior, lo cual también es una posibilidad. Hay mucho interés. Entendemos que esta es una elección histórica para nuestro país. ¿En qué se juega la elección de hoy, Presidente Macri? ¿En qué se juega? En el futuro.